Para ello, tenemos en este caso el apoyo de nuestra pizarra interactiva del Whitmore. Como ustedes podrán ver, como ustedes podrán apreciar, nos ayuda mucho en cuanto a la misma situación. Ustedes pueden ver, no podemos interactuar, cortar, cortar, pegar, no copiar, y se nos facilita en este tiempo el trabajo. Bien maestros, entonces, vamos a comenzar el desarrollo de la situación. Pero, vamos a ver, de 60 personas sabemos lo siguiente. 6 hombres tienen 20 años, 18 hombres no tienen 21 años, 22 hombres no tienen 20 años, tantas mujeres tienen 20 años como hombres tienen 21 años. ¿Cuántas mujeres no tienen 20 años? Entonces, aquí maestros, primero tenemos que reconocer, reconocer que tema, ya lo habíamos dicho la vez pasada, es Lewis Carroll. ¿Por qué es Lewis Carroll, maestros? Es Lewis Carroll porque vamos a reconocer un conjunto, varios conjuntos numericos, varios, perdón, conjuntos, agrupamientos de cantidades. En este caso, de personas que participan, en este caso, personas que participan en esta reunión. Entonces, vemos, ¿me hablan de quién? De hombres, ¿me hablan de quién? De mujeres, me hablan de 20 años, de los que no tienen 21 años y no tienen 20 años. Y me hablan de los que sí tienen 21 años. Entonces, vamos a dibujar la situación. Ya saben, ya saben maestros, que para elaborar el diagrama de Lewis Carroll, yo tengo que graficarlo, tengo que representarlo a través de una tabla de doble entrada. Para ello, dibujamos nuestra tabla. Dibujamos nuestra tabla. Ahí está. Lo que sobra en esta parte, nosotros lo vamos a borrar. Ahí está. Perfecto. Entonces, retomamos. Vamos a reconocer, vamos a identificar los grupos. A ver, los grupos, no lo olviden. Los grupos son importantes. Me hablan de los grupos claramente definidos. Hombres y mujeres. Entonces, por acá ponemos hombres y mujeres. Por acá está el total. Sí, ya saben. No se olviden, por favor, de ubicar los totales. Total, total. Me hablan de los que tienen 21 años, ¿no? Perdón, los que tienen 20 años. Entonces, por acá ponemos los que tienen 20 años. Me hablan de los que tienen 21 años. Entonces, por acá ponemos los amigos que tienen 21 años, las personas de 21 años. Y además, me hablan de los que no tienen ni 20 ni 21, ¿sí? Aquí está, de los que no tienen ni 20 ni 21. Entonces, por acá ponemos no 20, no 21. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos reconociendo, estimados maestros, la información para irlo ubicando en el cuadro. Empezamos, entonces. Me dice, como primer dato importante, 60 personas, ¿sí? De 60 personas que acuden a esta reunión, a este evento, me hablan, en este caso, del total. Perfecto. ¿Sí? 60 personas. De ellos, un dato, sí que lo tengo explícito, es 6 hombres tienen 20 años. Hombres de 20 años. Hombres de 20 años, ¿cuántos son? 6. Perfecto. 6 hombres tienen 20 años. Siguiente. 18 hombres no tienen 21 años. ¿Ya? 18 hombres no tienen 21 años. Entonces, ubicamos acá. Miremos, por favor. Si 18 hombres no tienen 21 años, ¿sí? Tapamos por aquí, no tienen 21 años, entonces, ¿qué edad les pueden tener? O tienen 20 años, o no tienen ni 20 ni 21. Vuelvo a repetir, me dice, 18 hombres no tienen 21 años. Entonces, si no tienen 21 años, esto lo tapamos. ¿Qué quiere decir? O bien, pueden tener 20 años, o bien, no pueden tener ni 20 ni 21. Entonces, ¿cuántos son ellos? Ellos son 18 hombres. ¿Sí? Son 18 hombres. Pero, ¿qué puedes darte cuenta? ¿De qué te puedes dar cuenta tú rápidamente, no? Primero, en primer lugar, te puedes dar cuenta, ¿sí? Que de los 18 tú ya tienes 6 acá. ¿No? Mira, de los 18 que no tienen 21, ¿ya? De los que no tienen 21 tú ya tienes 6 acá. Entonces, ¿cuánto te faltan para los 18? Restamos, ¿no? 18 menos 6, ¿cuánto es? 12. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. De los 18 hombres que no tienen 21 años, ahí está. O sea, pueden tener 20 años, o no pueden tener ninguna de las 12 edades. ¿Cuántos son? 18. De los 18, 6 tienen 20 años. Entonces, ¿cuántos no tienen ni 20 ni 21? La diferencia, ¿no? 18 menos 6, 12. Perfecto. Siguiente. 22 hombres no tienen 20 años. ¿Sí? 22 hombres, 22 hombres no tienen, 22 hombres no tienen 20 años. ¿Sí? Entonces, si 22 hombres no tienen 20 años, vamos a reconocer dónde ubicamos nosotros esa información. ¿Ah? Vamos a reconocer dónde ubicamos nosotros esa información. Igual, así como en la situación anterior, en esta vez yo lo pongo en la parte superior, no tienen 20 años. O sea, tapamos por acá. ¿Sí? 22 hombres no tienen 20 años. O sea, esto no tienen. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener 21 años o no pueden tener ni 20 ni 21. Vuelvo a explicar. 22 hombres no tienen 20 años. Significa que pueden tener 21 años o no pueden tener ni 20 ni 21. Muy bien. ¿Cuántos son estas personas? 22. Ahí está. ¿Sí? 22. Pero de los 22, ojo, vamos a borrar por aquí la alternativa un ratito para que no nos distraiga, para que no nos confunda. Ahí está. ¿Sí? 22 hombres no tienen 20 años. O sea, pueden tener 21 o no pueden tener ni 20 ni 21. De estos 22, ¿cuántos tengo acá? 12. ¿No? Entonces, para hallar este cuadrito, ¿qué es lo que tengo que hacer con estos dos? Perfecto. Muy bien, maestra. Restar. Entonces, restamos. 22 menos 12, ¿cuánto es? 10. Muy bien. Perdón. ¿Cuánto es? 10. ¿Sí? 10. Ahí está. 10. ¿Sí? 10 hombres. 10 hombres tienen 21 años. Entonces, así hemos encontrado la cantidad de hombres que tienen 20 años, 21 años y que no tienen ni 20 ni 21. Si gustan, podemos sumarlo. ¿Sí? Podemos sumarlo a un costadito, ¿no? Hacemos la operación. 6 más 10 más 12. ¿Sí? 16 más 12, 28. ¿No? Ya saben, 60 menos 28. ¿No? Desarrollamos esta sustracción a un costado igual. La respuesta me arroja 32. Muy bien. 32. O sea, ya sé, mira, datos puedo encontrar. Y estos son datos que estaban implícitos, ¿no? Ya sé que hay 28 varones, 28 hombres y hay 32 mujeres. Entonces, me dice, tantas mujeres tienen 20 años como hombres tienen 21 años. Tantas mujeres tienen 20 años como hombres tienen 21 años. ¿Cuántos hombres tienen 21 años? 10. Entonces, significa que también hay 10 mujeres. ¿Sí? Hay 10 mujeres que tienen 20 años. Pero vamos a ver qué es lo que me preguntan. Recuerden, porque no es necesario estar completando toda la tabla, ¿no? En este caso, simplemente respondemos lo que me piden para ganar tiempo en el examen. ¿Cuántas mujeres no tienen 20 años? Ajá. ¿Quiénes no tienen 20 años? O sea, tapamos por aquí. ¿Quiénes no tienen 20 años? O sea, ¿tienen 21 o no tienen ni 20 ni 21? Vienen a ser estos, ¿no? Vamos a poner por acá. Vamos a remarcar. Viene a ser esto. Ahí está. Estas son, lo que estoy remarcando aquí, maestros, son las mujeres que no tienen 20 años. Las que tienen 20 años son 10. Vamos a ver cuántas mujeres no tienen 20 años. ¿Qué tengo que hacer con estos dos datos, estimados maestros? Efectivamente, restar, ¿no? Entonces, restamos en un costado, restamos en un ladito, 32 menos 10, y la respuesta es 22. Perfecto. ¿Sí? 22 mujeres no tienen 20 años. Entonces, sí, procedemos a marcar la respuesta correcta en este caso en la situación, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Entonces, en esta situación, la respuesta es 22 y marcamos la alternativa A. Recuerden que hemos borrado aquí la C simplemente por un efecto de, ¿sí? Para que no se preste confusión con la explicación del ejercicio. ¿Sí? Ahí está, maestros. Esta era la situación pendiente del streaming anterior. Creo que por ahí nos habíamos confundido en un dato de 21 años, ¿no? No estaba claro. Sí que aquí lo tenemos, maestros, para completar, para terminar la ficha anterior, ¿sí? Bien, entonces, sí, ya con, en este caso, ya con la, nuestra ayuda del Whitworth, vamos a retomar la siguiente situación. Esta vez sí ya vamos a empezar con lo nuestro, con lo que es el día de hoy, ¿sí? Con lo que es el día de hoy. Y vamos a ver la situación número uno. Vamos a ver algunas situaciones que en el examen tal vez se nos puede presentar como un pequeño problema, ¿no? Vamos a ver cómo los podemos desarrollar. A veces son preguntas que pueden ser un poco capciosas, un poco confusas, ¿no? Que no nos brindan tal vez muchos datos, mucha información, pero ahí es donde tenemos que reconocer información implícita en la situación. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Si de cada 10 mujeres, 5 son solteras, ¿cuántas casadas habrán de 100 que no son casadas? Ah, mira. Imagínate. A ver. Vamos a volver a leer, a ver, parece como un trabalengua, a ver qué dice. Dice, si de 10 mujeres, 5 son solteras, ¿cuántas casadas habrán de 100 que no son casadas? Ah, aquí hay que entender algo. ¿Quiénes son las no casadas? Son las solteras. Solteras. Muy bien. Entonces, las no casadas equivalen a las solteras. Muy bien. Entonces, si gustas, haces un pequeño cuadrito, ¿no? Sí, si gustas, haces un pequeño cuadrito. ¿Ya? ¿De quién te habla? De las, obviamente, de las mujeres, ¿no? Las mujeres, ¿sí? Las mujeres. Te hablan que son solteras y casadas, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? En el primer grupo te dice lo siguiente. De 10 mujeres, de cada 10 mujeres, 5 son solteras, ¿no? Si 5 son solteras, ¿cuántas mujeres serán casadas? Ponemos de color rojo, ¿sí? Para diferenciar el dato implícito, 10 menos 5, el dato escondido, 5. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que me indica aquí en la situación, ¿no? Vamos a ver qué es lo que me indica en la situación. Porque me preguntan, me dicen, ¿cuántas casadas habrán de 100 que no son casadas? ¿Cuántas casadas habrán de 100 que no son casadas? Ya habíamos dicho que las no casadas equivalen a las solteras, ¿no? Entonces, ¿cuántas, sí? ¿Cuántas son no casadas? ¿Cuántas son no casadas? 100, efectivamente. Ellas son las no casadas. No, las no casadas habíamos dicho que son las solteras, ¿no? Son 100. Entonces, si la distribución, ¿no? Si en este caso la proyección marca que de cada 10 la mitad son casadas y la mitad son solteras, ¿sí? Sucede también lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos también un dato ahí escondido, ¿no? Estamos amplificando en este caso, ¿no? Amplificando. ¿Por cuánto amplificaríamos en este caso, no? Si gustan, pues pueden poner por 20. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque si este dice que estos dos datos son iguales, no es necesario ni siquiera poner por 20, ¿no? Pero si gustas, puedes hacerlo. Pero entonces puedes colocar simplemente 100. ¿Por qué 100? Porque te dice que de 10 mujeres, la mitad, mitad son solteras, mitad son casadas. Entonces es mitad, ¿no? La misma parte. Entonces, si hay 5 solteras, habrán 5 casadas. Si hay 50 solteras, habrán 50 casadas. Si hay 100 solteras, van a haber 100 mujeres casadas. Y si gustan, pueden sumar, ¿no? Para encontrar el total de mujeres, ¿no? 100 más 100, 200. ¿Sí? Pero ese dato no me lo piden. Vamos a ver qué es lo que me piden a mí en la situación. ¿Cuántas casadas habrán de 100 que no sean casadas? ¿Cuántas son entonces? 100. Efectivamente. La respuesta en la situación número 1 es la alternativa B, 100. ¿Sí? Bien, colegas, espero haya sido claro y entendible la situación número 1. Pasamos entonces a la situación número 2. Vamos a ver. Igual que en la situación anterior. Nosotros, recuerden maestros, sí utilizamos la tecnología, ¿no? Nosotros, a diferencia, lo que nos diferencia a otros centros de capacitación es que nosotros, maestros, sí utilizamos la tecnología. Sí trabajamos competencia transversal 28, ¿no? Que no solamente habla acerca de los recursos TIC, sino habla sobre todo de la virtualidad, el acceso a la virtualidad, ¿no? Entonces, no lo piensen más, maestros. Sí, prepárense con nosotros, con desarrollo y liderazgo docente. Continuamos con la situación número 2. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Una hormiga sube durante el día 5 metros, ¿no? Va escalando 5 metros de una torre y resbala durante la noche 3 metros, ¿sí? ¿Cuántos días demora en llegar a la cúspide, en este caso de la torre, si la torre tiene 145 metros de altura? ¿Y cuántos metros ascendió en total? Sí, entonces, vamos a ver, ¿no? A ver si dibujamos la torre, ¿no? Ahí está. Sí, vamos a dibujarla ahí, muy bien. Entonces tenemos nuestra torre en este caso. Vamos a dibujarla un poquito mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Ahí está. Muy bien. Esta es nuestra torre. Tiene una altura de 145 metros, ¿no? Vamos a ver, ¿no? La altura total, ¿no? La altura total, ¿sí? Es de 145 metros a la base. Una hormiga, recuerda, si sube 5 metros en el día, ¿no? En el día, ¿sí? Sube 5 metros, ¿no? Y por la noche, resbala, ¿no? Baja. Baja 3 metros. ¿Eso qué significa, maestros? Que en consecuencia, sube, ¿no? Y baja. Entonces, ¿qué hacemos con esas dos cantidades? Efectivamente, las tenemos que restar, ¿no? Entonces, las tenemos que restar. A ver, 5 menos 3, 2 metros. ¿Eso qué significa, maestros? Que por día, en conclusión, ¿sí? Por día, ¿cuánto subirá? Por día subirá 2 metros, ¿no? 2 metros. Entonces, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo saber cuántos días son, no? ¿Cuántos días son? ¿Sí? Recuerden. ¿Qué es lo que hacemos? Si son 145, recuerden, ¿no? Si son 145, buscamos un número par que sea divisible entre 2. Y decimos, a ver, divisible entre 2. Si divido, tal como está el número 145, 145 entre 2, ¿no? Me sale un decimal. Y si miramos entre las alternativas, no existe el decimal. ¿Sí? Me pueden decir, profe, pero ¿y si jugamos con las alternativas? ¿Podemos jugar y ver las alternativas y de frente operar? Claro, maestros. En este caso, el descarte de alternativa puede ser una opción. Pero recuerden, si nosotros estamos aquí, es para aprender una estrategia. No para hacer descarte de alternativa. Porque el descarte de alternativa es una estrategia, pero no es necesario enseñarla. Sino simplemente tú vas multiplicando 73 por 2, 72 por 2 y 71 por 2, ¿no? Pero de lo que se trata, maestros, es de trabajar siempre una estrategia. O sea, que tú vayas al examen seguro, ¿sí? Vayas seguro, vayas con confianza, ¿no? De que por encima de ver el descarte de alternativa, tú vas con una estrategia. Entonces, vamos a verlo. Y decimos 145 entre 2, recuerda, no resulta un número divisible. ¿No? No resulta un número divisible. Entonces me dice ya, ya pues, entonces como no resulta divisible, voy a escoger 1 menos. Y digo 144. Perfecto. 144 entre 2, digo 14 entre 2, 7. ¿No? 4, 4 entre 2, 2. 72 días. Digo, ¿no? 72 días. Pero el último día, el último día simplemente como le queda un metro, porque recuerda que son 72 días, el último día subo un metro, ¿no? Subo un metro más le queda un metro pendiente, ¿no? Porque recuerda que son 144, tú dices ya. Más un día que recorre un metro son 73 días. ¿No? Son 73 días, ¿sí? Y mira, y si te das cuenta, en las alternativas está esa respuesta. ¿No? Está esa respuesta. Pero entonces, ¿qué es lo que hace diferente esta situación? ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que lo haría diferente? Porque esa no es la respuesta. ¿Por qué? Recuerden, si la hormiga va cada día subiendo 2 metros, ¿no? Subiendo 2 metros, el último día, ¿no? Vamos a poner el último día, ¿sí? El último día que ya está para llegar, ¿no? ¿Cuántos metros sube por día, recuerda? Sube por día 5 metros, ¿no? Entonces, imagínate ya, ha recorrido 140 metros, ¿ya? Vamos a poner por acá, ¿ya? Ha recorrido ya 140 metros. El último día, esa hormiguita, ¿sí? Ese último día, a la hormiguita solo le quedan 5 metros, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros tiene que subir? Recuerda, 5. Ya no es necesario, si la hormiga, el último día, da el salto y llega, y llega a la torre, a la cúspide, a la parte más alta de la torre, ¿tú crees que la hormiga en la noche va a ser tan, pero no tan, tan ilusa, no tan ingenua, que ya llegando a la cúspide, bajar 3 metros, ya no, ¿verdad? No, pues es que acuérdate, está en los 140, ya subió los 5 metros, ¿no? No, si ya subió los 5 metros, ¿en la noche va a tener que bajar? Ya no, ya no va a tener que bajar, ¿por qué? Porque ya llegó a la cúspide de la torre, mira, ya llegó a la parte más alta, entonces ya no es necesario bajar, ¿sí? Entonces, ¿aquí cuántos días será? Aquí te das cuenta, aquí es un día, ¿no? Acá ponemos, aquí es un día, ¿sí? Ahora, fíjate, te das cuenta cómo las situaciones son muy diferentes, ¿sí? Entonces, decimos, 140, ¿no? 140 metros, que es lo que recorrió en los distintos días, en este caso la cantidad de días, lo voy a dividir entre 2, y no 144, por favor maestro, no cometamos ese error, ¿sí? No digamos 145 menos 1, 144 de frente lo divido entre 2 y marco 73 días, no. Eso no podemos hacer, ¿sí? Entonces, la estrategia más adecuada es siempre pensar en la situación, ¿sí? Pensar como si fuéramos nosotros la hormiguita, ¿no? Nosotros somos la hormiguita que vamos escalando, que vamos ascendiendo, ¿no? Si por día subimos 5 metros, por noche bajamos, nos resbalamos 3 metros. Entonces, en el último día, nosotros fuéramos la hormiguita, ¿no? Subimos los 5 metros, esperaría la noche para bajar. Si ya llegué a la cúspide, ya no, pues, ¿no? Como le dije, ni que fuera, pues, tan, ¿no? Tan, tan, ¿no? Para bajar una vez llegando a la cúspide, ¿no? Entonces, como en ese día, ese último día, que yo no sé cuántos días son, pero sí sé que es en un día, ¿no? Un día sube 5 metros, los otros días, ¿cuántos metros serán? ¿Cuántos metros tuvo que haber ascendido? La diferencia, 145 menos 5, 140 metros. Y esto, sí lo puedo dividir entre 2. Entonces, digo, 140 entre 2, perfecto. 2 por 7, 14, el 0 automáticamente pasa. Entonces, aquí van 70 días. Más 1 que tienes por aquí, tendrías 70 más 1, 71 días. Perfecto. ¡Ah! Profe, mire, aquí sí hay 71. ¿No? Muy bien. A diferencia de lo que habíamos hecho al inicio, ¿no? Se dan cuenta, maestro, de la diferencia. Ahora, los metros ascendidos no varían. Vamos a ver sobre los metros ascendidos. ¿Qué me dice de los metros ascendidos? ¿Ya? ¿Qué me dice, qué se dice sobre los metros que ascendió? ¿Sí? Vamos a poner por aquí una pequeña, ahí está, una separación. ¿Cuántos metros ascendió en total? Recuerda, ¿cuántos metros asciende por día? 5 metros. ¿Cuántos días demora en total? 71 días. Entonces, simplemente, multiplico 71 por 5. 5 por 1, 5. 5 por 7, 35. 355 metros. Entonces, la respuesta sería la alternativa C. ¿Sí, maestros? La respuesta correcta sería la alternativa C. ¿Muy bien? Espero entonces se haya entendido la situación. Pasamos a la situación número 3. ¿Sí? Pasamos a la situación número 3. Y vamos a ver, en este caso, nos vamos a encontrar con la famosa suficiencia de datos. En el examen del año pasado, en el examen de nombramiento 2019, sí vino una situación sobre suficiencia de datos. Así que, en esta oportunidad, nosotros vamos a, dentro del banco que tenemos del ministerio y del banco que también nosotros nos hemos asociado, ¿no? Estamos rescatando aquellas situaciones que tengan relación, ¿no? Con lo que en el examen se tomó. Muy bien, vamos a ver la situación número 3. Vamos a ver la situación número 3. ¿Qué es lo que dice? Juan, Pedro y Daniel tienen 10 chocolates. Cada uno tiene al menos un chocolate. ¿Cuántos chocolates tiene cada uno? Entonces, entonces me dan dos condiciones, ¿no? Condición número 1 y condición número 2. Condición número 1. Juan tiene 5 más que David. Ajá, perfecto. Entonces comenzamos nosotros a plantear nuestra situación. Recuerden, ¿qué nos dice Miguel de Guzmán? Primero familiarizarnos con la situación, ¿no? Primero familiarizarnos con la situación y de ahí idear un plan. Recuerden, mientras más familiarizado, mientras más comprendamos, mientras podamos reconocer la información más rápidamente en un problema, vamos a idear una mejor estrategia, recuerden maestros, ¿sí? No se trata de ir al examen apresurado, ¿no? Nervioso, tenso, ¿no? Sino al contrario, ir calmado, ¿sí? Respirar, ¿sí? Siempre es importante, ¿no? Una adecuada técnica de relajación, porque el saber inspirar y expirar ayuda a relajar también nuestro cuerpo, ¿no? Oxigena mejor el cerebro y nos ayuda a pensar y nos tranquilizamos y podemos leer mejor la situación. Es por ello, maestros, que yo les sugiero, ¿no? Les recomiendo, y al menos desde aquí, desde Desarrollo y Lederado Docente, nosotros vamos a partir de la quincena de abril a colgar simulacros gratuitos, ¿no? Que lo vamos a desarrollar por este medio y que también les van a servir a ustedes para su preparación. Además de nuestro ciclo de preparación en nuestra exclusiva aula virtual. Muy bien, entonces, en la situación me hablan de tres personas, de tres agentes. Me hablan de Juan, me hablan de Pedro y me hablan de David. Y, ¿no? Estas personas juntos tienen, perdón, disculpen, juntos tienen diez chocolates. ¿Sí? Ahí está. Perdón, juntos tienen diez chocolates. Había presionado, había presionado la tecla de casualidad. Entonces, Juan, Pedro y David tienen juntos diez chocolates. ¿Qué me dice la primera condición? Vamos a poner la primera condición de rojo, ¿ya? Para distinguir. Juan tiene cinco más que David, ¿no? O sea, Juan tiene cinco. O sea, cinco parece seis. ¿Qué pasó? O sea, cinco parece seis. Ahí está. ¿Sí? Juan tiene cinco más que David. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver la condición dos con azul. Pedro tiene la mitad de lo que tiene Juan. Pedro tiene la mitad de lo que tiene Juan. Pedro tiene la mitad de quién? De Juan. Ahí está. Condición uno y condición dos. ¿No? Uno, Juan tiene cinco caramelos más que David. Condición dos, Pedro tiene la mitad de lo que tiene Juan. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, con estas dos condiciones, maestros, antes de poder resolver, antes de responder, tengo que desarrollar la situación. Entonces, comenzamos. ¿Sí? Si tú te das cuenta, ¿cuál es la letra común? ¿Cuál es el nombre común en ambos? Exacto. Exacto. Juan. Entonces, todo lo vamos a despejar, no en función de J, sino en función de las otras letras. Aquí ya lo tenemos, ¿no? Está en función de P. P, ¿quién es? ¿Quién es Pedro? J entre dos. P es J entre dos. Entonces, vamos a hacer lo propio de este lado, con J. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué decimos? J es igual a cinco más D. Pero acuérdate, yo quiero D solito, entonces. Cinco que estás sumando pasa a restar. Entonces, tengo que J menos cinco es igual a D. Entonces, ahí tendría ya mi condición completa. Si yo tendría mis dos, si, ya tendría en este caso, si, D es igual a J menos cinco y P es igual a J entre dos. Y simplemente reemplazamos. J, si, J, bueno, J lo dejo como J, más. ¿Quién es P? P es J entre dos. ¿Quién es P? En lugar de poner P, pongo su expresión equivalente. J entre dos. ¿Sí? J entre dos. Más D. ¿Quién es D? David. David, ¿quién es D? D es J menos cinco. ¿Quién es D? J menos cinco. Colocamos la expresión equivalente. J menos cinco. Y todo eso lo igualamos a diez porque son diez chocolates. Muy bien. Muy bien, profe. Ya, aquí cuando yo tengo una ecuación y veo una fracción, profe, yo no sé qué hacer, ya me complico, empiezo a transpirar, me pongo nervioso, no sé qué hacer. ¿Sí? Primero, dejemos, por favor, la fracción para el final. Sumemos y restamos lo que podamos hacer. ¿Qué tenemos acá? Por acá tengo J y por acá tengo otra J. Están sumando y decimos J más J es dos J, más J sobre dos. Es igual a diez. Recuerda que el número cinco está restando. Cambia de miembro, pasa sumando, efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Diez más cinco, ¿cuánto es? Correcto, diez más cinco, quince. ¿Sí? Ahora sí. Este dos, ¿sí? Ese dos que ustedes lo ven en el denominador, multiplica tanto al dos que está por aquí como al quince que está por acá. Y al hacer esa multiplicación, automáticamente el dos desaparece. Entonces, tendría dos por dos, cuatro. Cuatro J, ¿qué me quedaría arriba? Exacto, una J. Dos por quince, treinta. Hago una separación. Cuatro J más una J, tengo cinco J, es igual a treinta. Recuerda, cinco está multiplicando, pasa a dividir. ¿Quién es J? J es treinta sobre cinco. J es igual a seis. ¿Qué quiere decir J igual a seis? ¿Qué quiere decir J igual a seis? ¿Ya? Que Juan tiene seis caramelos. ¿Sí? Juan tiene seis caramelos. ¿No? Recuerda, Pedro tiene la mitad de Juan. Entonces, si Juan tiene seis, seis entre dos, tres. ¿Sí? Pedro tiene tres caramelos. Y David, recuerda, si ya tiene seis más tres, nueve. Para diez, David tiene un caramelo. Ahí está. Y hemos llegado a la resolución de la situación. Ambas condiciones fueron necesarias. ¿Qué opinan, maestros? Exactamente. Yo sé que ustedes han llegado también a la misma conclusión. Tanto que la condición uno como la condición dos son necesarias para llegar a la respuesta. Entonces, si en ese entonces, ¿cuál marcaríamos? La C efectivamente, ¿no? Cuando es necesario utilizar uno y dos conjuntamente. ¿Sí? Utilizamos uno y dos conjuntamente. Espero se haya entendido la situación, maestros. Muy bien, pasamos a la situación número cuatro. También sobre suficiencia de datos. Vamos a ver. Vamos a ver, suficiencia de datos. Pero esta vez, la suficiencia de datos ya la tengo. Esta vez, esta, ay, perdón. No, no lo cortó bien. Ah, que ya había utilizado la tiza, ¿no? Y no el palito. Ahí está. Había utilizado la tiza y no el palito. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Cecilia gastó dos quintos de su dinero en rústico. En rústico, en restaurante rústico. Luego, y luego los dos tercios del resto en cafeti. Para determinar cuánto dinero tenía al inicio, se necesita. Ah, vamos a ver. Condición uno. Luego, luego del primer gasto, le queda doscientos cuarenta soles. ¿Sí? Condición dos. Al final, sí, le quedó noventa soles. ¿Sí? Vamos a ver cómo desarrollamos esta situación. ¿No? Para ello, vamos a utilizar nosotros el método gráfico. Método Singapur. ¿Sí? Vamos a utilizar nosotros el método gráfico para desarrollar, para desarrollar este tipo de situaciones. Me sale un poco torcida la línea. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está más o menos, ¿ya? Imaginemos que este es el dinero de Cecilia, ¿no? Este es el dinero de Cecilia. ¿Sí? Este es el dinero de Cecilia. Y vamos a ir trabajando las partes que nos indican. Me dice, dos quintos de su dinero lo gastó en rústico. Dos quintos de su dinero. O sea, este es el dinero de Cecilia. ¿En cuántas partes lo voy a dividir? Efectivamente, en cinco partes. Muy bien. Ya, hacemos la división por acá. A ver, ahí está. Ahí están las cinco partes. Dos quintos lo gastó en rústico. A ver, vamos a ver. Dos quintos se fue a rústico. A ver, se fue a comer comida en rústico. Almozaren. Fue a comer comida. Dos quintos en rústico. Ahí está. ¿Sí? Dos quintos en rústico. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Qué es lo que ocurre después? Pues, a ver, vamos a ver. Sí, ojo, y manteniendo la misma situación, ¿ah? Sí, y manteniendo la misma situación. ¿Por qué no me dice otra cosa más? Y luego, los dos tercios del resto. A ver. Y me dice, y luego, los dos tercios del resto. ¿Qué es lo que me queda aquí? Me quedan tres, tres espacios, tres bloques, ¿no? Y de ellos, ¿cuánto gasta? ¿Cuánto gasta, te dice ahora, los dos tercios del resto en cafeti? Mira, aquí justamente, aquí justamente, nosotros tenemos tres partes. Entonces, simplemente me piden de lo que sobra, los dos tercios. Entonces, por acá vamos a tomar, ¿sí? Vamos a tomar los dos tercios. Ya, tomamos los dos tercios. Aquí está, fíjate. Aquí tenemos los dos tercios del resto, ¿no? Si esto lo, acuérdate, esto lo gastó en rústico. ¿Sí? Esto lo gastó en cafeti. ¿No? Ahí está, rústico y cafeti. En cafeti fueron los dos tercios. Los dos tercios del resto. ¿Cuánto te queda? Te queda al final una barrita, ¿no? A una barrita, nosotros no sabemos a cuánto equivale esa barrita. Ahora sí, me dice, luego del primer gasto, o sea, luego de los dos quintos, le queda 240 soles. O sea, estos tres, ¿no? La primera condición dice que estos tres equivalen a 240 soles. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí equivale a 240 soles. Si es 240, significa que cada barrita, ¿no? Cada barrita, ¿a cuánto debería equivaler? A 80, a 80 soles, ¿no? Pero me dice que del primer gasto le quedan 140 soles. ¿Me ayuda, me podrá ayudar a resolver la situación? Vamos a ver. Sí, vamos a evaluar. Segunda condición, al final le quedan 90 soles. Ah, después de hacer todo esto, me dice que al final, al final le quedan 90 soles. ¿Sí? Entonces, si al final le quedan 90 soles, no puede quedar aquí 240. Mira, aquí encuentras una contradicción. Encuéntras aquí una contradicción. Entonces, no puede quedar 240. Entonces, tachamos el primero. Y damos pie al segundo. Ahí está. Entonces, ahí está. Borramos, borramos. Perfecto. Muy bien. Entonces, la segunda condición, sí es más, este, nos permite obtener una mejor información al respecto. Entonces, me dice que son 90 soles. Muy bien. Entonces, ¿cuánto dinero, con cuánto dinero contó Sicilia en un inicio? Si cada barrita vale 90 soles, ¿no? Por acá tengo 90, 90, 90 y 90. Tendría 1, 2, 3, 4, 5. 90 por 5, al inicio, Sicilia, perdón, al inicio, Sicilia tuvo entonces 450 soles. ¿Sí? Al inicio, entonces, tuvo 450 soles. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál voy a marcar yo? El dato 2 es suficiente y el dato 1 no. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Sí? La respuesta correcta es la alternativa B. Muy bien, colegas. Pasamos a la situación número 5. Si llegamos a la situación número 5, hacemos un pequeño alto, ¿ya? Un pequeño intervalo de unos, de un par de minutos para ver qué es lo que opinan, qué es lo que comentan los amigos, los colegas en las redes sociales. Entonces, el celular no deja de vibrar, no deja de, ¿sí? Me he estado llamando. Disculpen si no los he podido contestar, maestro. Lo que pasa es que ya estuve, incluso desde antes de iniciar el streaming, algunos maestros me estuvieron llamando. Mil disculpas si no les he podido contestar. El detalle es que ya he estado organizando todo. Como saben, el día de hoy para estos streamings, yo no cuento con el personal de apoyo informático, ¿no? El apoyo tecnológico es por ello que yo tengo que estar en ambos lugares, ¿no? Sí, muy bien, colegas, hasta que se regularice nuevamente esta situación del estado de emergencia, de cuarentena, de la inmovilización social, a partir de una determinada hora, no hay ahorita quien me apoye, ¿no? Así que les pido mil disculpas, maestro, si es que en algún minuto yo me ausento para revisar algunos mensajes, ¿sí? Compartir, comentar algunas situaciones de algunos maestros, ¿sí? Así que les pido las disculpas del caso. Y ahí uno tiene que partirse, ¿no? A veces se distrae y, no sé, se centra más acá o menos se centra más acá y a veces, esas situaciones que pasan, ¿sí? Muy bien. Cinco. Un vendedor de fruta vende una pera y dos manzanas por tres soles. ¿Ya? ¿Con cuál de los siguientes datos se puede encontrar cuánto cuesta una manzana? ¿Con cuál de los siguientes datos se puede encontrar cuánto cuesta, sí, una manzana? Entonces, vamos a ver qué me dice el problema. El problema me dice que una pera más una manzanita cuesta tres soles, ¿no? Ahí está. Cuesta tres soles. Y tenemos mis dos condiciones, ¿sí? Tengo mi condición número uno y por acá tengo mi condición número dos. Ahí está. Vamos a ver entonces cómo desarrollamos, ¿sí? Cómo desarrollamos si ambas condiciones son necesarias o si una es necesaria y la otra no. Son excluyentes. Una pera cuesta un sol 20. A ver, vamos a ver. Si reemplazamos con la primera situación, ¿qué decimos? Una pera, ¿sí? Una pera cuesta un sol 20. ¿Sí? Ahí está. Ese es el valor de la pera. A ver, reemplazamos. Entonces tendría un sol 20 más... Perdón, son dos manzanas, ¿no? Me diría... Son dos manzanas, no es una. Ya, gracias. Colegas también, bien atentos. ¿Sí? Bien atentos a la explicación. Ahí está. Aquí es más dos manzanas, ¿sí? Entonces por acá tenemos más dos manzanas igual a tres sobras. Esto que está sumando cambia de miembro y pasa a restar. Entonces tengo que tres manzanas, dos manzanas, perdón, equivale a tres menos uno coma dos. ¿Sí? Las dos manzanas... Ya saben, ponemos un costadito. Tengo tres coma cero menos uno coma dos, ya saben. Diez, ocho. Sí, esto se convierte en dos, uno y bajo la coma, uno coma ocho. Entonces me piden a mí el precio de una manzana es igual, entonces a decir, uno coma ocho entre dos. El precio de una manzana sería de noventa céntimos. ¿Sí? El precio de una manzana es de noventa céntimos. Eso es con la condición número uno, estamos trabajando con color rojo. Vamos a ver ahora la condición azul. ¿Qué me dice? Dos peras, ¿sí? Me dice que dos peras más una manzana cuesta tres coma tres soles, ¿sí? Y por acá tengo que una pera, ¿sí? Más dos manzanas cuestan tres soles. A ver. Vamos a ver entonces, maestros, tres coma treinta y tres soles. Vamos a ver, maestros, ¿cómo podemos desarrollar esta situación? Recuerda, yo tengo que eliminar uno de los dos, entonces para eliminar uno de los dos, tengo que multiplicar. Ahora, si quiero eliminar peras, aquí tengo dos, ¿por cuánto tengo que multiplicar aquí? Por la misma cantidad, o sea, por dos. Pero tengo que multiplicarlo con el signo cambiado. ¿Para qué? Para que aquí me dé como respuesta cero. Cero, o sea, si aquí quiero cero peras, ¿sí? Todo esto lo voy a tener que multiplicar por menos dos. Entonces digo, uno por menos dos, tengo menos dos peras. Positivo por negativo, negativo. Dos por dos, cuatro manzanas. Finalmente, tres por menos dos, menos seis. ¿Sí? Entonces, desarrollando, ¿no? Desarrollando la situación, voy tachando, ¿no? Y digo, más uno menos cuatro, menos tres manzanas. Es igual. Entonces, menos seis más tres coma tres, me va a dar, me va a arrojar una cantidad negativa. La cosa es que si estoy viendo cantidades, ¿me puede salir una cantidad negativa si estoy viendo cantidad? Si estoy trabajando con números naturales, no. No existen las menos tres manzanas en la realidad. Entonces, la situación dos está totalmente fuera de lugar. Entonces, eso significa que la respuesta sería la alternativa. ¿Cuál alternativa sería, maestro? A ver, aquí nos quedamos creados sin la alternativa, ¿no? Ya, a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Nos quedamos sin la alternativa. No la habíamos marcado. ¿Cuál fue entonces? ¿Qué situación fue? La situación. ¿Sí? En este caso fue la situación uno, ¿no? El dato, la consigna uno. Entonces, la respuesta. ¿Sí? La respuesta. Vamos a marcar la respuesta aquí. Vamos a ver. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces, maestros? La consigna uno. La respuesta entonces es, el dato uno es suficiente y el dato dos no lo es. Perfecto. ¿Sí? El dato uno. ¿Cuál es el dato uno? Que la pera cuesta 11 al 20. El dato dos es que dos peras más una manzana cuestan 3,33 horas. Entonces, la respuesta, maestros, es la alternativa A. ¿Sí? Bien, maestros. Habiendo terminado este primer bloque, ¿ya? Habiendo terminado este primer bloque, vamos a... Voy a darme un minuto, maestros, por favor, para interactuar con ustedes a través de las redes, ¿no? Ver algunas dudas, ver algunas consultas, algunas inquietudes que tengan. ¿Sí? Como les dije, disculpen si no he podido por ahí contestarles sin detalles. El tiempo premia. ¿Sí? Me dan un minutito, maestros, para sentarme y poder compartir sus inquietudes, sus mensajes al respecto. Vamos a ver. Vamos a ver si es que hay alguna comunicación por parte de ustedes. Buenas noches, buenas noches, maestros. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches con todos. A ver, sí, están que... Ya, están que nos siguen 76 personas en vivo. Ahí está. Voy a compartir algunos enlaces, ¿sí? Para que puedan ingresar directamente. Ya, ahí está. Ahí está. Estoy compartiendo ahorita algunos enlaces con algunos docentes que no han podido ingresar. No han podido ingresar. A ver. Ahí está. El detalle, maestros, es que siempre traten de enviar con anticipación sus datos porque ya de ahí se hace un poco complicado. Sí, ya de ahí se hace, queridos maestros, un poquito difícil la comunicación. Pero sí les he compartido. Ustedes simplemente ingresan. Ingresan al link y pueden apreciar ya la clase. Ahí está. Sí, bien, maestros. Ahí está, ya les estoy compartiendo. Son exactamente, son exactamente las 7 y 48 de la noche. Sí, son exactamente, maestros, las 7 y 48 de la noche. Y estamos haciendo una transmisión en vivo. Un streaming gratuito para los docentes. Ah, buenas noches, Aries Giovanna. Buenas noches, Desenia. María Galvez. Micaela. Ridella. Alfredo. Araceli. Mónica. Vilma. Los docentes que han comentado. A ver, colegas, si pueden ir comentando, por favor, se los agradecería. Sí, vayan comentando. Vayan comentando, vayan opinando, a ver si por ahí veo sus saludos. Estoy tratando de compartir a la gran mayoría. Ahí está, estamos compartiendo el link. Sí. Para continuar con la, para continuar con la resolución. Ahí está. Estamos compartiendo el link. A ver. Algunos docentes interesados. Ya, ahora vamos a ver. Por favor, a ver si me confirman si todo, si está bien, correcto. Sí. Ah, Osvaldo, Osvaldo. Claro, claro. Sí, sí puedo compartirlo separado, profe. De aquí, terminando el video, les puedo compartir el link. Yanina, buenas noches. Buenas noches, Yanina. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, vamos, entonces continuamos con la segunda parte, explicando a partir de la situación 6 hasta la número 10. Y de ahí, nuevamente hacemos un alto de unos, de un par de minutos, ¿sí? Para continuar, ¿sí? Bien, colegas. Entonces, continuamos. Como les dije, me han enviado muchos mensajes. De verdad, disculpen. No puedo, no puedo ahorita con el tiempo contestarles a todos. Sí, ahí está. Ya, perfecto. Aunque, vamos a ver. Bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Sí, gracias, colegas, por su tiempo. Sí, gracias por su participación. Bien. Continuamos, entonces, con la situación número 6. Vamos a ver, maestro, la situación número 6. Un padre va con sus hijos a un concierto y al querer comprar entradas de 65 soles, observa que le falta para 4 de ellos. Y tiene que comprar entradas de 35 soles. Así que, entran todos y le sobran 10 solcitos, ¿no? Me preguntan, ¿cuántos hijos llevó al concierto? Vamos a ver. Por este tipo de situaciones, maestro, lo más eficiente, lo más efectivo, perdón, es emplear el método de las sumas y restas. Método de las sumas y restas. Simplemente vamos a sumar y a restar. Y de ahí dividimos. Perfecto, vamos a ver, entonces, qué cantidad de sumamos y qué cantidad gastamos. El monto, el dinero, el monto a pagar, ¿sí? El dinero, ¿sí? El monto a pagar, ¿ya? El monto a pagar, en este caso, va en la parte inferior. Y se resta. ¿Sí? Y se resta. Tanto el costo de las entradas, ¿no? El costo, en este caso, de las rifas, ¿no? ¿Sí? Las entradas al cine, el teatro, ¿no? A la piscina, ¿no? Al restaurante, sí, siempre se van a restar. ¿Y qué vamos a sumar? Sumamos, en este caso, lo que sobra y lo que falta. ¿Sí? Me dice, le falta, le falta para cuatro de ellos. Ah, le faltan, si compra entradas de 65 soles, dice que le faltaría entradas para cuatro de sus hijos, ¿no? Entonces, veamos, ¿sí? Para cuatro hijos, ¿y cuánto cuesta cada entrada? 65 soles. Entonces, no hacemos otra cosa que multiplicar 65 por 4. 5 por 4, 20. 24 más 2, 26. O sea, en total, ¿cuánto le faltaría a este caballero? Le faltaría 260 soles. Entonces, voy sumando lo que sobra y lo que falta, ¿sí? Lo que sobra y lo que falta. Entonces, sumo lo que falta y lo que sobra. ¿Sí? Perdón, disculpen. Y lo que sobra. Un momentito, disculpen, tenemos un pequeño problemita. Ahí está. Bien, perfecto. A esto, a los 260 le añadimos lo que sobra, que son 10 soles. Entonces, tengo 260, 26 más 1, 27. Entonces, tendría 270, 65 menos 35, 30. Y procedemos a simplificar. Un 0, un 0. Tercia de 3, 1. Tercia de 27, 9. 9, ¿qué? ¿Cuántos hijos llevó al concierto? Un padre va con sus hijos al concierto y al querer comprar entradas de 65 soles. Ya, muy bien. ¿Cuántos hijos lleva al concierto? Ojo, aquí son 9 personas las que ingresan. Pero de las 9 personas que ingresan, está considerado también el padre. Pero a mí me preguntan, ¿cuántos hijos lleva al concierto? ¿Sí? En este caso, vamos a considerar que el padre, ¿no? Un padre va con sus hijos a un concierto y al querer comprar entradas de 65 soles, observa que le faltan para 4 de ellos. ¿No? Entonces, va el padre con los hijos. Entonces, si son 9 personas, ¿sí? Descontando el padre, serían 8 hijos. Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, la respuesta es la alternativa B. 8 hijos. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente situación. Pasamos a la siguiente situación. Pasamos a la siguiente situación, entonces. Número 7. Un matrimonio dispone de una suma de dinero para ir al teatro con sus hijos. Si compra entradas de 8 soles, le faltarían 12. Y si adquiere entradas de 5 soles, le sobrarían 15. Igual que en la situación anterior, vamos a emplear el método de las sumas y restas. Suma y restas. ¿Qué colocamos en esta parte? En esta parte colocamos el costo de las entradas, ¿no? Compra entrada de 8 y compra entrada de 5. ¿Qué hacemos? Restamos. 8 menos 5. Y de ahí, ¿qué sumamos? Sumamos lo que sobra y lo que falta. Si aquí le faltaría 12 y por acá le sobraría 15, eso es lo que vamos a sumar, ¿sí? 12 más 15. Desarrollamos. 12 más 15 es 27. 8 menos 5 es 3. Y 27 entre 3 es 9. ¿Cuántos hijos tiene el matrimonio? A ver. Un matrimonio dispone de una suma de dinero para ir al teatro con sus hijos. Si compra entradas de 8 soles, le faltarían 12. Y si adquiere entradas de 5 soles, le sobrarían 15. 15. Por acá vamos a corregir bien para que se vea, para que se visualice exacto. 15. ¿Cuántos hijos tiene el matrimonio? ¿Sí? En este caso son 9 igual, son 9 entradas. Las 9 entradas se considera el matrimonio. El matrimonio es una pareja de padre y madre, dos personas, pero una mujer. Entonces, restamos 9 menos 2, 7. 7 serían los hijos. Ah, vemos, no hay respuesta 7. Hay un pequeño error, entonces, por ahí de la secretaria. La respuesta, vamos a considerar en este caso, la B. Ponemos alternativa B, por favor, 7. B, 7. Consideramos como la respuesta correcta. Porque me preguntan, no cuántas personas entran, sino cuántos hijos tiene el matrimonio. Entonces, el número de hijos, 9 menos 2, 7. 7 hijos tienen el matrimonio. ¿Sí? Bien, colegas, pasamos a la situación número 8. 8. Como ustedes ya saben, es de costumbre. Nosotros utilizamos tecnología. En este caso, usamos el Whitbourne. 8. En una feria agropecuaria, 7 gallinas cuestan lo mismo que 2 pavos. Vamos a reconocer la palabra clave. Aquí, mira, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, me hablan acerca de regla conjunta. Entonces, vamos a trabajar con la ya conocida regla conjunta. Entonces, comenzamos a trabajar con nuestra regla conjunta. Primero, 7 gallinas cuestan lo mismo que 2 pavos. ¿No? 7 gallinas, sí, cuestan lo mismo que 2 pavos. 4 patos. 4 patos, ahí está. 4 patos cuestan lo mismo que 5 pavos. Catorce patos Ahí está Catorce patos Cuestan lo mismo que cinco pavos Ahí está Cuestan lo mismo que cinco pavos Siguiente Tres conejos Cuestan lo mismo que ocho patos Tres conejos Sí, cuestan lo mismo que ocho patos Ahí está Muy bien Y la última ¿Cuánto costarían cuatro gallinas Si un conejo cuesta treinta soles? Un conejo Perdón Un conejo Un conejo cuesta treinta soles Entonces por acá tengo un conejo Cuesta Treinta soles Que me preguntan ¿Cuánto costarán cuatro gallinas? ¿Sí? ¿Cuánto costarán cuatro gallinas? Entonces por acá tengo cuatro gallinas Y por acá coloco X soles Y desarrollamos ¿Cuál es la condición? Estimados colegas de la regla conjunta Las equivalencias Nunca van a ir Las Sí, las características En este caso Los sujetos en un mismo miembro Siempre tienen que ir diferentes Gallinas con gallinas Gallinas con gallinas Pabos con pabos Patos con patos Conejos con conejos Soles con soles No van dos en la misma columna Siempre van separados Entonces ¿Qué hacemos? Simplemente multiplicamos ¿No? Multiplicamos en este caso 7 por 5 Por 8 Por X ¿Es igual a quién? A 2 Por 14 Por 3 ¿Sí? Por 30 Por 4 Ahí está Entonces desarrollamos la situación Y tenemos la siguiente 2 Por 14 Por 3 ¿Sí? Por 30 Por 4 ¿Sobre quién? 7 Por 5 Por 8 Y procedemos a simplificar Decimos Mitad de 8 4 Mitad de 4 2 2 2 Por 2 4 5 5 1 5 6 7 7 1 7 2 ¿Con quién me quedaría Al final? Al final me quedaría Yo con 2 Por 6 Por 3 2 6 Y 3 Esa multiplicación Sería 36 ¿Cuánto costarán 4 gallinas? Entonces 4 gallinas Costarán 36 Soles La respuesta correcta En la situación Número 8 Entonces es la Alternativa A 36 Soles ¿Sí? Bien maestros Pasamos a la situación Número 9 Situación Número 9 También tenemos Un caso similar De Regla conjunta ¿No? Ahí está Situación 9 Regla Conjunta ¿Sí? Regla Conjunta Muy bien Entonces Avanzamos con el desarrollo De la situación Número 9 Ahí está En un mercado En un mercado Por 3 kilos De arroz Dan 5 kilos De azúcar En un mercado Por 3 kilos De arroz ¿Sí? Entonces por acá ponemos Regla conjunta Da igual ¿No? Por 3 kilos De arroz Dan 5 kilos De azúcar Ahí está De la misma forma Por Por 8 kilos De azúcar Acá ponemos 8 kilos De azúcar Que ofrecen Que ofrecen 4 kilos De frijoles 4 kilos De frijoles ¿Qué más? Por 10 kilos De frijoles Dan 2 kilos De carne Por 10 kilos De frijoles Dan 2 kilos De carne ¿Sí? ¿Cuántos kilos De carne De res Nos darán Por 30 kilos De arroz ¿Sí? ¿Cuántos kilos De carne? Entonces por acá ponemos X kilos De carne Equivalen A 30 kilos De arroz Desarrollamos Entonces nuestra Regla conjunta Y tenemos Lo siguiente Que 3 Por 8 Por 10 Por X ¿A quién equivale? 5 Por 4 Por 2 Por 30 Ahí está Entonces despejamos X Y nos encontramos ¿Qué? 5 Por 4 ¿Sí? Por 2 Por 30 Sobre 3 Por 8 Por 10 Y procedemos a Procedemos a simplificar Recuerda Recuerda 4 por 2 8 Muy bien Tercia de 3 1 Tercia de 30 10 ¿Qué más? 10 con 10 Se simplifican ¿Y qué me queda solo? 5 Entonces ¿Cuántos kilos De carne me dará En este caso Por 30 kilos De arroz? 5 kilos De carne La respuesta Entonces En la situación 9 Es la alternativa C ¿Sí? Es la alternativa C Ahí está Muy bien Pasamos entonces A la situación Número 10 ¿Sí? Situación Número 10 En un bazar 4 pantalones Equivalen Al precio De 5 camisas ¿Ya? Muy bien Vamos a ver 4 pantalones Equivalen Al precio De 5 Camisas 4 chompas Equivalen A 6 camisas ¿Cuántas chompas? ¿Ya? ¿Cuántas chompas? Acuérdate Aquí no puede ir chompas Chompas va acá ¿Sí? X chompas ¿Cuántas chompas? Podré Comprar Con el precio De 12 pantalones Perdón Aquí me salte uno X chompas Con el precio De 12 Pantalones Borramos por acá Arreglamos Esta partecita Ahí está ¿Sí? Entonces tendría 4 4 por 6 por 6 por X Es igual a 5 ¿Sí? Por 4 por 12 X recuerda Todo lo que está Estos pasan a dividir Entonces tendría 5 por 4 por 12 Sobre 4 por 6 Procedemos a simplificar 4 por 4 6 por 6 Sexta de 12 2 Y finalmente me quedaría 5 por 2 ¿Cuánto es 5 por 2? 10 Perfecto Entonces ¿Cuántas chompas pueden comprar Con el precio de 12 pantalones? 10 10 10 chompas sería maestra ¿Sí? Sería 10 chompas Quiero pedirles Colegas un servicio Voy a hidratarme Ahí está Utilizamos el Widow Situación número 11 Bien Vamos a ver porcentajes En esta oportunidad Un artículo Que indica Un artículo Se ha vendido En 5400 soles Donde se está ganando El 35% Del costo ¿A cómo se debió Comprar Para generar Dicha ganancia? A ver Recuerden Recuerden maestros Dos cositas importantes ¿No? En primer lugar Precio de venta ¿Quién es precio de venta? Precio de compra más Ganancia En primer lugar ¿No? Tengo que saber Reconocer los elementos En este caso En aplicación de porcentajes En una aplicación Sí En situaciones de compra y venta ¿No? Entonces Entonces vamos a Vamos a reconocer Y a familiarizarnos Con los términos Se vende 5400 soles Entonces eso viene a ser El precio de venta El precio de venta Fue de 5400 soles Generando una ganancia Del 35% ¿Ya? 35% del costo Ajá 35% del Del costo Del costo Y el precio de costo ¿Quién es el precio de costo? Cuando me diga 35% del costo 15% del costo 10% del costo Yo voy a asumir Que el precio de costo Va a ser el 100% ¿Ya maestros? No lo olvidemos Por favor ¿Sí? Recuerden Eso viene a ser entonces El costo ¿Ya? Entonces ¿Qué voy a ¿Qué es lo primero Que me voy a dar cuenta? Voy a hacer una pequeña regla De tres Entonces ¿Qué digo yo? Si 5400 soles ¿A quién equivale? Equivale A 100 más 35 O sea Al 135% Recuerda ¿Quién es esto? Es El 100% Del costo Más La ganancia Que fue El 35% Del costo ¿Sí? Si maestros Eso viene a ser 135% ¿A cómo se debió comprar Para generar dicha ganancia? Me hablan entonces A cómo lo debí comprar Me hablan a este Entonces digo yo Me piden el 100% Eso equivale a X soles Porque yo no sé cuántos Yo no sé cuántos serán ¿No? ¿Qué hago? Multiplico de manera cruzada Multiplico aplicando elementos cruzados ¿Quién es X entonces? X sería ¿Sí? 5400 Por 100 Sobre ¿Sí? 135 Procedemos a hacer la división ¿No? Puedo simplificar O puedo dividir No hay ningún problema Entonces podemos dividir aquí Un costadito 5400 Entre 135 ¿No? 540 Entre 135 El profe me dice A ver Haciendo la división Haciendo el cálculo Podría ser 4 profe A ver 4 por 5 20 4 por 3 12 más 2 14 4 por 1 4 más 1 5 Perfecto El 4 pasa acá automáticamente ¿No? Entonces sería 40 Entonces ya no tendría ¿Sí? La respuesta es 40 Y no tendría necesidad de hacer esto Entonces ¿Qué tendría yo? ¿No? 135 1 Esta respuesta me da 40 Y 40 por 100 Sería 4000 soles ¿Sí? 4000 soles La respuesta entonces sería la alternativa A ¿Sí? ¿A cómo se debió comprar? Entonces se debió comprar a 4000 soles para dejar una ganancia del 35% Bien colegas Pasamos a la situación número 12 Pasamos a la situación número 12 Ahí está Utilizamos igual el Whitmore Situación número 12 Vamos a ver qué es lo que dice En una reunión el número de hombres que baila es al número de mujeres que no baila como 1 es a 2 Además el número de mujeres es al número de hombres que no bailan como 3 es a 5 Determina cuántas personas bailan si en total asistieron 72 personas Vamos a ver Vamos a aplicar en este caso el diagrama del árbol ¿Sí? Vamos a aplicar en este caso la estrategia del árbol ¿No? ¿Qué me hablan? Me hablan del total de personas que asisten a un evento de baile, a una reunión ¿No? Una reunión bailable ¿Cuántas personas vienen a ser? Vienen a ser 72 personas Yo empiezo más bien del final en esta situación Me hablan de 72 personas ¿Qué ocurre con estas 72 personas? ¿Qué es lo que dicen de estas 72 personas? Vamos a ver qué es lo que dicen ¿Qué es lo que hacen estas 72 personas? Habíamos dicho que son varones y mujeres ¿No? Solo recuerdan, varones y mujeres ¿No? Muy bien, varones y mujeres Muy bien De los varones Hay obviamente los que bailan y los que miran O sea, los que no bailan Y de las mujeres lo mismo Hay las mujeres bailan y las mujeres que prefieren conversar Antes que bailan Entonces veamos Ahora sí En una reunión el número de hombres El número de hombres Vamos a ver por acá Un dato importante El número de hombres que bailan Es el número de mujeres que no bailan como uno es a dos ¿Ya? Entonces tenemos Los varones que bailan ¿Sí? ¿Quiénes son los varones que bailan? Esto Es a las mujeres que no bailan Como uno es a dos En este caso En este caso Vamos a borrar por aquí Para simplemente borrar Para poder resolver la situación No, esa no es la respuesta Vamos a resolver mejor la situación ¿Qué dice? Como uno es a dos Entonces Si a esto le pongo a Esto va a ser dos a Como uno es a dos Además Además ¿Qué me indica? Además El número de mujeres Es al número de hombres que no bailan Como tres a cinco El número de mujeres Fíjate El número de mujeres Es al número de varones que no bailan Como tres es a cinco Como tres Es a cinco Si estamos hablando de A Puedo ponerle yo cinco A ¿No? Si estamos hablando de A tranquilamente Yo puedo colocarle cinco A Y aquí pues le colocaría tres A Entonces Si tengo por acá dos A Y por acá cinco A Cinco menos dos ¿Cuánto me da? Tres ¿Sí? A ver Además El número de mujeres Es al número de varones De hombres que no bailan Como tres es a cinco ¿Ya? Entonces por acá ponemos Tres A Perfecto Veamos 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 Ya Muy bien Además el número De mujeres Ah El número de mujeres Te dice Perdón El número de mujeres Es al número de hombres que no bailan Como tres es a cinco Bien Perfecto Entonces fíjate Aquí no sería cinco Aquí sería Tres Muy bien Aquí sería tres ¿Ya? Recuerden Miren La lectura también es importante Además el número de mujeres Es al número de hombres que no bailan Como tres es a cinco ¿A quién le corresponde el tres? A las mujeres ¿A quién le corresponde el cinco? A los hombres que no bailan Entonces aquí tendría Aquí también vamos a Hacer el respectivo Respectivo corrección Aquí tendría entonces ¿Qué cosa? Las mujeres Que serían tres A ¿Sí? Y los hombres que no bailan Sería cinco A Entonces tenemos Tres A menos dos A Es equivalente a Una A Determina ¿Cuántas personas bailan? Si asistieron 72 personas ¿Cuántas personas bailan? Acuérdate Que si bailan diez mujeres Esas diez mujeres van a bailar con diez varones Estos dos datos deben ser exactamente los mismos Si son Dieciocho mujeres que bailan Estas dieciocho mujeres van a bailar con dieciocho caballeros Treinta y cinco damas que bailan Perdón Van a haber treinta y cinco caballeros que bailan Entonces ¿Qué hacemos con todos estos datos? Simplemente maestro los vamos a sumar Nada más ¿Y a cuánto lo vamos a igualar? A setenta y dos Entonces Desarrollamos Hacemos un pequeño paralelo Y tenemos que A más cinco A Más A más dos A Eso equivale a setenta y dos Uno más cinco Seis A Uno más dos Tres A Es igual a setenta y dos Seis más tres Nueve A Es igual a setenta y dos Finalmente Nueve está multiplicando Pasa a dividir A Vale ocho Muy bien Pero ¿Quién es A? Recuerda A son los varones que bailan Y A son las mujeres que bailan Y son ocho por aquí Y ocho por acá Y me dicen cuántas personas bailan Entonces Ocho más ocho Es dieciséis Dieciséis son las personas Que bailan La respuesta sería En este caso La alternativa B ¿Sí? La respuesta Es la alternativa B Vamos a ver entonces La siguiente situación ¿Sí? La situación número trece Pasamos a la situación Número trece Vamos a ver la situación Número trece ¿Qué es lo que me dice La situación Número trece? Ahí está La situación Número trece Vamos a ver ¿Qué es lo que indica La situación Número trece? Ahí está En algunos países Escandinavos En algunos países Escandinavos Se realizan Certámenes de escultura En hielo En cierta oportunidad Por elaborar Una de estas Estatuas ¿Sí? Se usó Un bloque de hielo De ochocientos kilos Para realizar Una réplica A escala De uno A veinte ¿Cuál será el peso Del nuevo bloque De hielo? Recuerden maestros Que también el año pasado Vi una situación Sobre escalas ¿No? Entonces vamos a Vamos a recordar Algo de la De la escala ¿Qué significa esto? Uno Es a veinte ¿Sí? O sea Uno Equivale a quién? A un centímetro ¿Sí? O sea Un centímetro En la maqueta Equivale a veinte centímetros En la realidad ¿Ya? Un centímetro En la maqueta Equivale a veinte centímetros En la realidad ¿Qué es eso? Entonces Eso significa Que El primer número Esta cantidad Habla De la maqueta Y esta Segunda cantidad Habla lo que es En la realidad Muy bien Profe Y cuando me dice Uno es a cien Un centímetro En la maqueta Esa en la realidad A cien centímetros Y cien centímetros Es un metro ¿Sí? No lo vayan a olvidar Pueden venir a escala Uno cien Uno cincuenta Uno doscientos Uno cien mil Uno diez mil ¿Sí? Uno un centímetro Un centímetro En la maqueta Equivale a cien centímetros En la realidad A eso hace ilusión La escala Muy bien Habiendo dicho esto Vamos a Habiendo dicho esto Vamos a Desarrollar ¿Sí? La situación Vamos a ver ¿Qué dice la situación? Entonces Ahí está Entonces digo Si me hablan Del bloque de hielos De ochocientos kilos Eso me hablan Evidentemente En la realidad ¿No? Entonces En la realidad ¿Quién es en la realidad? Veinte centímetros Equivalen a quién? A ochocientos Kilos Muy bien Y en la escala Perdón En la maqueta Va a ser un centímetro Va a ser un centímetro Y eso va Equival Eso va Ser igual A x cantidad De kilos Que yo no sé Cuánto va a ser ¿No? Como son Directamente proporcionales Multiplicamos De manera cruzada ¿Quién es x? Ochocientos ¿Sí? Entre veinte Y procedemos A simplificar Un cero En el numerador Un cero En el denominador Mitad de dos Una mitad De ochenta Perdón Cuarenta Entonces la respuesta Va a ser Cuarenta kilos Perfecto La respuesta Es la alternativa B Jamás maestros Se les ocurra Multiplicar Ochocientos Por veinte No Ochocientos Por dos ¿Sí? Recuerden Recuerden Maestros Recuerden Estimados Colegas La escala Este uno Es en la maqueta Es Maqueta Dos puntos Realidad ¿Sí? Maqueta Dos puntos Realidad No lo voy a olvidar Maqueta Dos puntos Realidad ¿Sí? Muy bien maestros Nosotros pasamos a la situación Número catorce Son exactamente Las ocho y media De la noche Maestro ¿Sí? Son exactamente Las ocho y media De la noche ¿Ya? Estamos haciendo Esta transmisión En vivo ¿Sí? Estamos transmitiendo En vivo Para todos los docentes A nivel nacional Recuerden Somos desarrollo Somos desarrollo Y liderazgo docente Ya estamos Una hora Y cuarenta y cinco Minutos Al aire ¿Sí? Estamos Una hora Con cuarenta y cinco Minutos Al aire Pasamos entonces A la situación Número Catorce Ahí está Pasamos a la situación Número Catorce Situación catorce ¿Sí? Veamos De trescientos cincuenta Personas Doscientos diez Prefieren flan Y a cincuenta No les gustan Ni flan Ni gelatina Los que gustan Solo de gelatina Son el triple De los que gustan De ambos postres ¿Cuántos gustan Solo de flan? Recuerden Cuando me hablan De dos agrupamientos ¿No? Y de un total De personas Y de dos agrupamientos Me hablan De los que prefieren Flan y gelatina Entonces me hablan De conjuntos ¿Sí? Habíamos explicado En la semana pasada En el streaming Anterior Que siempre Cuando me hablan De operaciones Con conjuntos Los conjuntos Van a estar siempre Los tengo que ubicar Entrelazados ¿Sí? Entonces me hablan De los que prefieren Flan y gelatina ¿Sí? Flan y gelatina De ambos Y del conjunto Universal ¿No? ¿Sí? El universal En este caso Son Trescientos cincuenta Personas Vamos a ver Los que Doscientos diez Prefieren flan ¿Cuántos prefieren flan? Doscientos diez Y a cincuenta No prefieren Ni lo uno ni lo otro ¿No? No les gusta Ni el flan Ni la gelatina Los que gustan Solo de gelatina Los que gustan Solo de gelatina ¿Quiénes son Los que gustan Solo de gelatina? Los que gustan Solo de gelatina Son ellos Ahí está Ellos son los que gustan Solo de gelatina Ahí está Ellos son los que gustan Solo de gelatina Los que gustan gustan solo de gelatina, son el triple de los que prefieren ambos entonces si esto es x, los que prefieren gelatina va a ser el triple de los que prefieren ambos entonces eso va a ser 3x muy bien, entonces me piden ¿cuántos gustan solo flan? me piden solo flan, muy bien, vamos a trabajar en base a lo siguiente, prestemos atención por favor ¿qué dato tengo yo? 210 prefieren flan ¿quién es flan maestro? flan es todo ello todo esto es flan ¿cuánto es esto? 210 muy bien, más ¿quién está fuera de lo de azul? 50 correcto, ¿quién más está fuera de lo de azul? 3x perfecto ¿a cuánto lo igualo todo? vamos a borrarlo por aquí muy junto ¿sí? lo tenemos muy junto entonces lo vamos a hacer un poquito más acá tenemos entonces que 210 ya hemos dicho 210 más 50 más 3x es igual a 350 210 más 50 260 más 3x es igual a 350 continuamos por acá a ver, vamos a dar espacio por ahí 350 menos 260 90 finalmente 90 entre 3x es 30 muy bien significa que hay 30 personas que prefieren flan y gelatina pero eso no es lo que me preguntan a mí ¿a mí qué me preguntan? a mí me preguntan ¿cuántos prefieren solo flan? ¿y quiénes son los que prefieren solo flan? los que prefieren solo flan es lo que yo estoy sombreando de rojo ¿y quién viene a hacer eso? la sustracción de 210 con 30 entonces vamos a restar por acá 210 menos 30 y la respuesta sería en este caso 180 ¿sí? la respuesta entonces maestro es la alternativa B 100 180 ¿sí? 180 muy bien pasamos a la situación entonces número 15 pasamos a la situación número 15 pasamos a la situación número 15 vamos a ver ¿qué es lo que dice en la situación número 15? Miguel, José, Silvia y Victoria participan en diferentes talleres pintura, danza, teatro y ajedrez se sabe que a Victoria no le gusta el ajedrez a Silvia no le agrada ni la pintura ni el ajedrez y José participa en teatro ¿en qué taller participa Miguel? vamos a ver si me hablan recuerden de un conjunto de opciones entre personas ¿no? que tienen diferentes preferencias diferentes profesiones viven en diferentes lugares voy a aplicar yo en este caso un cuadro de voy a trabajar con una tabla de doble entrada para hacer un cuadro de decisiones ¿sí? vamos a ver entonces maestro cuadro de decisiones ahí está vamos a ver quienes participan de la situación Miguel José Silvia y Victoria ellos gustan de pintura danza teatro y ajedrez vamos a ver entonces completamos con azul ¿sí? las situaciones se sabe que a Victoria no le gusta el ajedrez muy bien Victoria no tiene afición por el ajedrez no le ganará a Silvia no le gusta ni la pintura ni el ajedrez a Silvia no le gusta ni la pintura ni el ajedrez ¿sí? y José participa en teatro este dato si es afirmativo y te lo dice ¿no? José participa en teatro ya sabemos si aquí va así tanto de forma vertical ¿sí? como de forma horizontal va no ¿sí? ahí está entonces completamos mira ¿qué podemos completar? aquí y aquí ¿qué va en estos espacios? va sí entonces Silvia que practica danza y por aquí a ver ah perdón va acá ¿no? sí disculpen disculpen un pequeño pequeño error el no va ajá bien dicho bien bien colega gracias por el aporte el no va con José correcto aquí va el no perfecto ¿sí? ahí está entonces es no 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 ¿sí? entonces aquí es no 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 aquí va sí muy bien y aquí va no ahí está muy bien y aquí va sí simplemente completamos ¿en qué taller me preguntan a mí en qué taller participa Miguel ¿dónde está Miguel? por aquí está Miguel ¿no? ¿en qué taller participa Miguel? correcto Miguel participa en ajedrez la respuesta entonces sería a ver la alternativa A muy bien la alternativa A ¿sí colegas? la alternativa A me había confundido aquí es José no yo había puesto Miguel hasta no es José sí por eso la respuesta entonces es Miguel ¿en qué taller participa Miguel? ajedrez ¿sí? vamos a ver una más colegas antes de de concluir el día de hoy este streaming ¿no? esta jornada vamos a ver la situación número 16 vamos a ver la situación ¿sí? número 16 en breves momentos colegas también estoy subiendo la ficha para que para que todos la puedan tener la puedan desarrollar también ir desarrollando algunas situaciones de las que faltan la vamos a completar esta ficha la vamos a completar el siguiente sábado el siguiente sábado vamos a terminar la ficha y vamos a comenzar otra ¿ya? bien situación 16 tenemos voy a hacerlo un poquito más pequeño ahí está en una reunión latinoamericanos se sientan en una mesa circular seis presidentes en una mesa circular entonces ¿qué tengo? ordenamiento circular ajá tengo ordenamiento circular ¿sí? ¿cuántas personas se sientan? se sientan seis presidentes muy bien muy bien entonces vamos así ¿no? un poco aquí más más entrada de la línea ahí está vamos a hacerlas un poquito más centradas ahí está bien veamos ahí está muy bien si gustan pueden darles una numeración de ser posible uno dos tres cuatro cinco seis ¿sí? entonces comenzamos me hablan de las personas en este caso las procedencias es boliviano venezolano ecuatoriano y peruano peruano ¿me hablan de alguien más? chileno y colombiano ahí tenemos entonces maestros las seis procedencias entonces vamos a ubicarlos con color azul según el problema el boliviano está al lado y a la izquierda del venezolano entonces si por aquí ubico al amigo venezolano ya en el número uno ¿sí? el boliviano está a la izquierda del venezolano entonces aquí yo soy el venezolano ¿quién está a mi izquierda? ¿quién está a mi derecha? si el boliviano va a la izquierda del venezolano ¿ya? entonces el boliviano va a la izquierda esta habíamos dicho que es mi izquierda izquierda del venezolano ¿no? y esta es su derecha aquí se ubica el boliviano ya voy ubicando dos perdón ya voy ubicando dos ya voy ubicando dos ¿eh? perdón ya voy ubicando dos entonces vamos a ubicar aquí está el colombiano ¿no? ahí está muy bien el boliviano el boliviano está al lado y a la izquierda del venezolano y frente al colombiano te dice y frente al colombiano ¿quién está frente al colombiano? ¿el venezolano o el boliviano? exacto el boliviano está a la izquierda del venezolano y frente al colombiano entonces aquí se siente el amigo colombiano ahora sí recién lo vamos a tochar el peruano el peruano está frente al ecuatoriano el peruano está frente al ecuatoriano bueno el peruano definitivamente en el 4 no puede ir ¿por qué no va el peruano en el 4? porque frente al peruano va un ecuatoriano no un venezolano el colombiano está frente al ecuatoriano y no está al lado del colombiano y no está al lado del colombiano o sea no puede ir ni en el 6 ni en el 4 entonces ¿dónde va el peruano? en el 3 efectivamente y frente al peruano va el ecuatoriano ¿quién queda por completar entonces? al amigo chileno, entonces el chileno va en el asiento número 4, ¿quién está junto y a la derecha del chileno? ¿quién está junto y a la derecha del chileno? entonces yo soy el chileno, mi derecha, mi izquierda, yo soy el chileno, mi derecha y mi izquierda, ¿quién está a la izquierda del chileno? el amigo colombiano, ¿quién está a la derecha del chileno? el amigo peruano, entonces la respuesta es peruano, la respuesta es la alternativa A, ¿sí colegas? la respuesta entonces en esta situación es la alternativa A, bien colegas,